Vamos a hacer algo de magia, porque esto es magia. Entonces aquí tenemos un juego normal de cartas. Perfecto. Como ustedes ven, es una baraja normal. Muy bien. Rápidamente, usted me dice... Usted me dice, pare donde quiera. Entonces, usted me dice, pare. Pare. Ahí fue. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esta carta, la puedo ver, pero la siguiente carta no la puedo ver. Rápidamente, usted la saca, la mira, la muestra a la cámara. Yo no la voy a ver. Yo no la voy a ver. Muy bien. Como ven, esta la puedo ver. La que aquí mi amigo tenía en la mano, yo no la puedo ver. Colocamos. Usted la recuerda, ¿no? Ajá. La coloco y coloco. Bueno. Ahora, usted rápidamente le va a dar dos golpecillos. Perfecto. Y en efecto... ¿Esta es? Esta es. Sí. Sí. Y el aplauso. Perfecto. Esta es. Esta es. O sea, pero mire cómo es la magia. La coloco acá, dos golpecillos y rápidamente su carta. No es cierto. No es. Pero esta es su carta, ¿cierto? Esta es. Muy bien. Perfecto. Pero mire que la magia es tan maravillosa que ahora me transporto la maleta y aquí estaba su carta y me va a decir si esta era su carta. Porque la maleta hace magia. ¿Es su carta? Sí, está. Sí. ¡Gracias!